Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero Me voy a escapar Ella trabaja vendando la esquina Mirando la gente estar Y piensa que la vida es dura Ella te peleará Pero al piso de su sacrificio Mereza la pena brindar Pues su gente La quiere y su gente la cuidará Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero Me voy a escapar Lucha por su dinero Mira por su dinero No hecha por su dinero Me voy a escapar Lleva luchando Más de 30 años Lágrimas que me da mal Y no pienso en un capricho Que se puede dar Pero al piso de su sacrificio Mereza la pena fina Pues su gente La quiere y su gente No cuidará Lucha por su dinero Mira por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero Lleva luchando Lleva luchando Lleva luchando Lleva luchando Lleva luchando Mi voy a escapar Lleva luchando Se ha olvidado No los momentos Sabes soñar Que al menos tiempo No se mentira Se ha olvidado De la dignidad Lleva luchando Lleva luchando Mira por su dinero Lleva luchando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!